Ni siquiera Luna me acompañó, pero bueno, Pedro, por esto por la ausencia del presidente de Brasil en la COP16. A pesar de la crítica al mandatario colombiano hacia Lula, da Silva se confirmó que el jefe de Estado brasileño no asistirá a la cumbre de biodiversidad debido a cuestiones béis. Durante la Conferencia Interamericana de Ministras y Ministros del Trabajo de la Organización de Estados Americanos, OEA, celebrada en Bogotá el jueves 24 de octubre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una crítica hacia su homólogo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, por no asistir a la COP16 sobre biodiversidad, llevada a cabo en Cali. El presidente recordó que medios internacionales calificaron la cumbre como un encuentro clave para la protección de la biodiversidad, como The New York Times en español, que destacó. En Cali, Colombia comenzó lo que se espera que sea la mayor conferencia de las Naciones Unidas sobre biodiversidad de la historia. La gran pregunta en la agenda es hasta dónde llegarán las naciones para detener el desastroso declive en curso. Aunque en el encuentro a la OEA se discutieron temas laborales y el presidente opresionó este de su discurso, no dejó de destacar que la cumbre celebrada en Cali es de las más significativas en la historia reciente para enfrentar la crisis climática. No obstante, lo que destacó fue la notada ausencia de líderes globales, particularmente de aquellos de naciones clave en la discusión ambiental, como Brasil, cuyo presidente, influyente en la protección de la Amazonía y cercano a su homólogo colombiano, juega un papel relevante en la lucha contra el cambio climático. Los gobernantes no fueron, ni siquiera Lula me acompañó, pero bueno, vamos a ver, pero realmente se han reunido los pueblos del mundo de todos los puntos del planeta, dijo el mandatario con un tono de excepción. A pesar de la excepción expresada por el jefe de Estado hacia Somólogo, se confirmó que el presidente de Brasil no asistirá a la cumbre de la biodiversidad debido a cuestiones médicas que le impiden viajar al extranjero, según reveló el periodista Ricardo Espina. Pese a esto, el presidente colombiano aprovechó la ocasión para reiterar su crítica hacia el modelo económico global. La crisis climática la produce, la produjo el capital. Nadie más que el capital. El mandatario destacó que no son los sectores más vulnerables ni los países en desarrollo como Haití los responsables de la devastación ambiental, sino las grandes potencias y sus economías industriales. Señaló directamente a Estados Unidos, Europa y China como los principales emisores de carbono y destructores de los ecosistemas naturales. Petro también enfatizó la necesidad de que el mundo entienda que la crisis climática no es un problema exclusivo de Colombia o de cualquier otro país de manera individual, sino un fenómeno global que afecta a todas las naciones por igual. Este es un tema que tenemos que discutir. Es del mundo, no solo de Colombia, afirmó. En su discurso, Percibeter afirmó su compromiso de desvincular la economía del país de la dependencia de petróleo y gas, además de no querer firmar nuevos contratos de exploración. Según él, lo que extraña dentro de 10 o 15 años es que todos los aquí presentes, nuestros hijos y nuestros nietos quedamos expuestos a la muerte, explicó. Yo profundidad y lo dejo como propuesta. Ustedes mencionan el cambio climático. Indudablemente, es un tema. que tenemos que discutir, que es del mundo, es de Colombia, en este momento se está realizando la COP16 en Cali. Es el New York Times que es la más importante de la historia de biodiversidad. Se han reunido los pueblos, los gobernantes no fueron, ¿cierto? Ni siquiera Lula me ha acompañado, pero bueno, vamos a ver, pero realmente se han reunido los pueblos del mundo, de todos los puntos del TENET. Creo que tiene algo que decirnos eso, para hablar de cómo subsiste la humanidad aquí, en los años que están por venir. La crisis climática la produjo, la produjo el capital, nadie más que el capital, no fueron los campesinos colombianos, como quisieran decirles, ni de la gente de Haití, ni de África, ni de Asia, los chinos, Estados Unidos y Europa.